En el fondo partió bien como un proyecto súper personal, como yo juntando todas las piezas y lanzando esto que era el chivano, el chivano también es algo muy propio, viene de chileno cubano, la mitad de mi familia es de Cuba y claro trata de expanderse en el fondo, de hablar de un sincretismo que puede ser chileno cubano, chileno colombiano o colombiano venezolano, entonces queríamos hacer y quería en particular hacer una salsa que hablara de cosas. Aquí no hay un sello detrás, aquí no hay, o sea, yo ni siquiera soy músico de profesión, cachai, yo soy actor, entonces como supe encontrar las piezas y armar algo de calidad, yo considero, pero jamás pensé que para ser incluido o mirado, no cierto, reconocido en un circuito de músicos, para músicos, tratamos contra la Combo Tortuga, que estaba celebrando sus 10 años, Vicente Cifuente, yo soy un gran admirador de su trabajo, estaba la Santiago El Star, que son como nuestros papás, y había una banda también que se podría decir que estaba como a nuestra altura en términos de impacto, de que era la Tusa y que también era música tropical, social, entonces era como que yo sentía que no había por dónde y en verdad lo agradecimos mucho porque igual siente y sentimos que es un reconocimiento no solo a ese trabajo en particular, sino a que la música hable sobre ciertas cosas, a que hayan búsquedas estéticas y discursivas que vayan más allá en la música tropical de lo que suele darse. Sí, para mí era muy importante las temáticas, como lo que habláramos en la salsa, hablamos de feminismo, hablamos de las drogas, hablamos de, hay una canción que hicimos con Daniela Millaleo que habla también sobre los mapuches asesinados por luchar en honor a Catrillanca, y así, trabajando un concepto y haciendo una reflexión política al respecto. Nos nominaron y yo dije ya, nos nominaron, o sea, hay algo aquí, hay algo aquí, no vamos a ganar, no hay posibilidad de que ganemos, pero el otro año lo ganamos, entonces fue como listo, hay que ponerte a hacer el nuevo disco, como ya, ¿cachai? Hay que volver a crear, y desde la nominación ya nos pusimos a trabajar en el nuevo disco, estamos, ya tenemos como cinco temitas nuevos ahí en la agenda, y por ahí también la salsa que hacemos no es tan del gusto del salsero promedio diría yo. Nosotros muchos nos han dicho y yo también creo que hacemos salsa también para no salseros, y nos gustaría explotar eso, justamente, o sea, llegar entonces a gente que quizás no escucha tanto salsa, que no es que no le guste, pero que no la conoce, a través de que sí le pueda interesar el discurso, la temática, la propuesta. Música 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 Música